Antes de comenzar, los invito al canal de Eletops, que sube contenido muy entretenido, en el que encontrarás diferentes tipos de tops, si te gustan este tipo de videos, no te arrepentirás de visitar su canal y divertirte con sus videos. Ahora si comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!